qué pasa dronadictos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí aquí tengo el coche tengo los bártulos por aquí tengo el drone y hoy toca el día de práctica vale hoy os voy a enseñar cómo vuelo en mi campo por cierto bienvenidos al canal de torino one para los que sois nuevos os podéis suscribir darle a la campanita me espero venga vale 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 ya te has suscrito pues ahora sí el vídeo de hoy trata de cómo entreno mierda un coche ya pues eso en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo entreno en el campo de vuelo que tengo cerca de casa qué es lo que hago qué es lo que suelo hacer vale cómo mejoró los vuelos y va a ser un vídeo sin menos edición pero para que me veáis más como intento mejorar los vuelos vale intentar dar los consejos y nada que salga un vídeo chulo vale quiero probar un truquito que es un doble flip pero con el segundo más lento y fluido como que engancha bien la salida y luego tengo otro truquito por ahí de rodear un objeto vale y marcha atrás no me explica muy bien pero bueno espero que lo entendáis os dejo con la intro y comenzamos hasta ahora vale familia ya estoy llegando vale voy tope de cargado en el vídeo de lo peor del fpv pues es realidad y mirad cómo voy siempre estoy intentando ahí ver si consigo una mochila guapa tengo un par vistas lo que pasa que se escapan de precio pero bueno voy a intentar adquirirla porque me va a ir muy bien para intentar grabar y volar a la vez vale y este es el campito en el que vuelo vale la verdad que es un campo enorme vale sí que es verdad que no hay muchas cosas donde jugar por aquí a la izquierda así que hay arbolitos y tal pero bueno va bien para que el drone nos rompa tanto vale porque cae en blandito lo único pues que claro que no tengo puertas ni demás lo que más práctico es freestyle ya que es lo que más me gusta pero aún así claro pues para conseguir trucos más habilidosos y demás cuesta pero bueno si te elevas y vas probando luego en cuanto vas a un spot más pequeñito más ajustado en una nave y tal pues es donde acabas de afinar los trucos y demás así que voy a instalarme y vamos a probar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que es un consejito que hasta el día de hoy no lo había notado porque yo siempre suelo hacer un flip de normal, entonces le doy rápido, hace el flip y vuelve y aún así tampoco los clavo bien. Entonces yo creo que el primer consejo que me llevo de estas dos primeras baterías es ese, ¿no? Mover las expos, poner la curva no tan al final sino ponerla más al medio de forma de que cuando yo vaya trayendo el joystick al medio de nuevo, el dron haga el mismo movimiento que el dedo fluido, ¿vale? Sea algo fluido, no algo seco, se paren seco, entonces la maniobra, el truco sale bastante mal, ¿vale? Así que voy a intentar tocarle las expos y voy a ver si mejoran y luego os comento. ¡Hasta ahora! Vale, chicos, como buen novato he tocado la expo, primero he tocado un poco para girar y giraba mejor, lo que pasa que tenía que cambiar y digo, vaya que estoy, voy a hacer que el gas también voy a cambiarlo. Pero, pues no sé qué he hecho, chicos, yo pensaba que lo había cambiado muy poco, el dron se me ha acelerado. Ha subido arriba, pero vamos, brutal y he tenido que desarmar y estoy buscando el dron, encima no he puesto el dron keeper pero tiene el bacon y se escucha por ahí, menos mal porque mirad esto. Esta vez sí que, como dijo mi pareja, madre mía, me llegas casi por el chomino a las ramas, ¿eh? ¡Tengo la hierba hasta el coño! ¡Guau! ¡Guau! Y parece ser... Parece ser que no se ha hecho nada. Yo estoy más o menos donde los árboles esos, o sea, ha volado unos 150 metros hacia arriba porque encima tardaba en darle al maldito... Eh... ¡Fileshift! ¡Buah! Es que es una locura esto, ¿eh? Y luego, pues... Iba para el lado, así que otros... Yo que sé, 100 y 100 metros. 100 metros de altura y... Y 100 de lateral. Así que nada, chicos, consejo. Mirad bien cómo controláis vuestros... Expos antes de cagarla, como yo. Voy a solucionar esto y ahora seguimos. ¡Bueno, donadictos! Hasta aquí el test de hoy. Esta última lipo... Estoy yendo a buscar el drone, por cierto, pero esta última lipo yo creo que ha quedado perfecta. Me he sentido, en los últimos ajustes, me he sentido lo más a gusto. He encontrado un poco cómo quería que me hicieran los giros. La verdad que, a pesar del fail de los raids del principio, o los expos, llamarlos así... Eh... Yo creo que al final me he sentido bien con los expos. He encontrado una que me iba bastante fina. Tocaba, giraba cuando quería. Eh... Lástima de la hostia final, pero bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejad un like si es así. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Recordad que el FPV no es una moda, es un estilo de vida. ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.